en la ciudad de la ciudad de México ... ... ... ... ... ... ... ¡Buenos días a papá! 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 ¡Ah, ok! Espérame, dime ahí. Espérate aquí en, espérate aquí en. ¡Mamá, mi tiendita! ¡Mamá, mi tiendita! ¡No te pones a ti! Espérate aquí en. ¡No tengo lente! No traes, no traes? Sí. ¡Mamá, mi tiendita! 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 Deportivo para celebrar Father's Day hoy es Jun 20 Sunday Muchas gracias Feliz Father's Day en el mundo Gracias Un año más Feliz papá Feliz 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 Puntahan lang natin yung mag-amang naliligo Feliz 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 So, voy a ver el agua de Kenji, porque él me dejó de ahí. So, vamos a ver si no hay nada más, si no hay otro niño. Vamos a ver si no hay nada más. Vamos a ver si no hay nada más, si no hay nada más. Vamos a ver si no hay nada más, si no hay nada más. Vamos a ver si no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un slide. ¿Hay un slide? ¿Quieres un slide? ¿Quieres un slide? ¿Quieres un slide? ¿Quieres un slide? ¿Qué color de la slide? ¿Greel? ¿Qué color? Red. Los niños son muy disfrutados. ¿Estás disfrutando? ¿Estás disfrutando Kenji? ¿Era? ¿Estás disfrutando? Sí. Kenji está disfrutando. ¡Mami! ¡Hola! ¿Qué es un slide? ¿Quieres un slide? Sí. Kenji está disfrutando. Kenji está disfrutando. ¿Por qué? ¿Quieres un slide? ¿Quieres un slide? ¿Quieres un slide? ¿Qué canad? ¿ siitä niään? ¿ungen? ¿Eisti, 有iste? ¿甚麼 es? ¿Enagle? ¿L還有 un usuario? ¿Como tu applicable? ¿ en realidad? ¿Quedo deberías? ¿La presentación? Si, ¿quiere. Grabe, super init guys Super init ngayon Tandito ako Sa initan Ayan Grabe super init, mamaya baka Pagano din ako Pag wala ng init Magsiswimming din ako Yung init kasi, yung init Sobrang init, grabe de cloro puro cloro piña colada piña colada piña colada cheers happy father's day thank you cheers all fathers in the world salud 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 cheers andale puntilo arriven alabatilo you guys ya cerramos otra vez te gusta un chilazo donde yo ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las graduras? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¿Puedo hacer YouTube? ¡Ojo! Para seguir... ¡Puedo hacer YouTube! ¡Esta busca tanto que se muere! ¿Puedo hacer YouTube? ¿Puedo suscribirse? ¿Puedo hacer YouTube? ¿Cómo se llama Nene? ¿Y YouTube? ¡Mexfield Team! ¡Mexfield Team! ¡Bueno! ¡Gracias, Erizi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos! ¡A vosotros! ¡Pérate aquí, él! ¡Pérate aquí! ¡No te pere! ¡Dile a tu papá! ¡Pérate aquí, él! ¡No tengo lentes! ¡No te pere! ¡Sí! ¡Ahí está el sol otra vez! ¡Hola! ¡Para YouTube! ¡Ven aquí, él! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! ¡No te pere! 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 ¡Suscríbete! 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 y vamos a comer voy a ver los niños porque están ahí los niños y estamos aquí así que están más lejos y Kenji es coming Kenji ¿Qué pasa? ahí está, se estábue, se estábue don't train, se estábue ¿se estábue? ¿de qué? ¿deThere? ¿ davon agua? ¿no? ok ¿estamos aquí? Aquí estábue ¿no? se estábue y se estábue y se estábue yung cintilla aquí estábue aquí estábue bueno, me confirmé cuando me encantó me encantó me encantó porque estamos en el día y ayer aquí está jugando a pancho y a su padre es el tenis vamos a ver y a las 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 pampancu cuando no hay cuarentena. Así que cada sábado, ellos jugan con el tenis con su hermano. Así que cuando se cuarentena, no se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Habamos! Adiós 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 Uy na kami Ang dami kundala Ang dami kundala Uy na kami Alas 11 na yata Dito na ng gabi Gabing gabi na Uy Pero may mga tao pa rin So, uwi na kami Kasi masigit ulo ko Naparami yung inom ko ng pinakulada Diyos miyo marimar Hi guys, welcome back So, nakauwi na pala kami guys Um, ngayon ako nakabalik sa inyo Kasi Ayun, pinatulog ko muna yung mga bata Kasi sobrang pagod nila At ako din, sobrang sakit ng ulo ko Grabe Sakit talaga ng ulo ko Sobrang ako naging inapinya ko la Yun guys, magpapaalam na ako sa inyo Kasi magpapahinga na rin ako At Don't forget to like this video And Subscribe Na rin Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe And please Hit the bell button Para ma-notify kayo Sa mga new uploads namin Thank you guys for watching Bye 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 bye